Usted tenía ocho meses todos huyendo y te mandaste a la policía. No, yo no me le mandé a nadie. Por eso, ¿por qué te irían? No, ellos me ganaron ahí, le periculté y me entraron y no había golpe ellos. ¿Pero quién es? ¿Quién es que te acusa? De la violación. ¿De la violación? ¿Quién es que te acusa? No, eso no tiene que ver nada de la violación. No. ¿Quién te está acusando a ti? La mamá. ¿Cómo se llama ella? Glenn y la pueblo. ¿Y por qué tú no tienes problemas? No, yo también te aburre. Yo nunca he mandado nada. Ni nunca he huido. ¿Tú nunca habías tenido problemas con la policía? ¿Cuántos disparos te dan a ti? Uno me laigaron. ¿Es cierto? ¿Quién te da el disparo? ¿Quién te dio? El Rápica, mami. Los dos policías aquí. ¿Esto es que no tiene la jovencita que tú supuestamente violaste? Como 20 años. ¿Eh? ¿Y por qué ella te acusa a ti? Dice que te lo dan. No, me laigaron un tiro porque me dieron un pico de golpe. ¿Pero tú te la mandaste a la policía? Yo estaba en el cuartel ayer, después de mí me dio una pelicula que me agarraron. ¿Te están acusando de la violación entonces a ti? Sí. ¿Cómo se llama la muchacha? Yo casi. ¿De dónde fue eso? El Gabulla. El Gabulla. ¿Cuál es el nombre suyo? Germania Gavino. ¿Qué es lo que le está sucediendo a su hijo? Acusándolo de violación una tipa que fue a llamarlo a la una de la madrugada para que fuera a llevarla con un tigre a Magüey Rancho Viejo. Después se llenó de miedo, le dijo a la mamá que el hijo mío había intentado violarla. Luego la mamá de ella le tiró arena en una llave, le dio bofetada para que ella dijera que hubiera sido el hijo mío que se lo violara. Entonces, ¿a qué viene la acusación de la violación? ¿Por qué? Por nada, que él fue y la llevó con el hombre. ¿Cómo se llama su hijo? Ninoel Capellán Gavino. Y le dieron, supuestamente le dieron un disparo, ¿y por qué? La policía. La policía le dio un disparo anoche. ¿Y por qué? Le dio el disparo. Supuestamente lo fueron a agarrar y le dispararon. ¿El nombre suyo cuál es? Germania Gavino. Gracias.